Superlight Amigos de Superlight, qué gusto saludarlos, yo soy Carlos Claro y esto es Más Claro Imposible. Nuestra reina colombiana lució su traje típico nacional en la recta final de Miss Universo. Presentó Diosa de la Macuirra, un vestido de la diseñadora Guayú Blanca Fernández. Y aquí en Más Claro Imposible, dialogué con Blanca para que nos cuente la inspiración y la confección de este vestido. El vestido nacional de Miss Universo Colombia está inspirado en nuestra cultura ancestral Guayú. Está compuesto de 11 piezas hechas completamente a mano, con técnicas milenarias. Chimacuirra tiene su carrasse, tiene su vestido mini okuná, tiene brazaletes, tiene muñequeras y tiene su cousu. Quiero contarles que en total fueron 30 artesanos quienes en su ranchería ubicada en la Guajira confeccionaron las diferentes borlas, cordones y apliques de este vestido. En un lazo de 31 días, un promedio de 10 a 12 horas diarias. Fueron 7 técnicas ancestrales las que se utilizaron para dejar plasmado en este vestido toda la riqueza cultural de nuestro país y además también de la comunidad Guayú y por supuesto enaltecer la fuerza y el poder de la mujer Guayú colombiana. El objetivo de lucir este vestido en el Miss Universo es honrar a nuestros ancestros Guayú y visibilizar nuestra riqueza cultural ante el mundo. Esta salida de nuestra reina colombiana Laura Olascuaga definitivamente nos pone a soñar con esa anhelada tercera corona universal. Y recuerden que ustedes tienen una cita con la transmisión de Miss Universo aquí por el canal RCN este domingo a las 7 de la noche. Chao, chao.